Este sedante le va a hacer muy bien a tu mamá. Vas a ver que hoy va a dormir como bebé. Gracias. Oye, necesito pedirle un favor. Ya pronto va a hacer el cambio de guardia y necesito ir a hacer unas cosas. Creo que usted se pueda quedar con mi mamá. No me voy a tardar. Claro que sí. Ve a hacer tus cosas y yo la cuido. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Hola, Val. ¿Qué haces aquí? Matú y yo vamos a vivir aquí en lo que arregla en mi casa. ¿Es en serio? Sí. Sí, es que había una filtración en el baño y ya se aproveché para remodelar toda la cocina. Ok. Eh... Está raro, ¿no? Sí. ¿Por qué? No sé. No sé, tú eres tan organizada, tan previsora. ¿Sabes dónde está Guille? No. ¿No? Es que es súper raro porque no estuvo en todo el día en la oficina. Ya puse a todo el mundo a localizarlo y yo pensé que tú ibas a saber. No, ni idea. Pero, pues, es raro porque Guille nunca desaparece así. Pues, igual y le podemos preguntar a él. Hermanito, hola. Que ya me extrañas. No, Willy. Estamos aquí con tu hermana que... Nada, se va a quedar a vivir en la casa un rato. ¿Cómo ves? Ojalá estuvieras aquí para festejar. No me digas. ¿En serio? Mmm... Yo le digo también que te da gusto. Te mando un beso. Oye, ¿dónde estás? En Valle. ¿Te cae? ¿Qué haces ahí? En un asuntillo personal. Personales, you mean... secretos porque... Está muy raro. Bueno, luego te cuento. Nada más dile a Eva que estoy bien y que no voy a regresar hoy. Ok, le digo. ¿Cuándo vuelves? Viendo cómo están las cosas, igual y me quedo a vivir aquí. No, 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 no. No cierro, no cierro. Ay, qué susto me diste, muchacha. Perdón, perdón. Perdón, es que vengo corriendo. Traigo un montón de prisa. Deja a mi mamá en el hospital. ¿Está bien, Lupita? Sí, sí, sí. Ya, ya está bien, ya está bien. ¿Cómo sigue? ¿Qué se ofrece? Ay, pues, Perlita, la verdad es que la cuenta del hospital se lo lleva en cara. Son casi como 100 mil pesos. Madre mía. Quería ver si me puedes prestar algo. Yo no tengo ni la tercera parte, mi niño. No, Perlita, lo que sea está bien, de verdad. Te lo juro que te lo voy a pagar luego, luego. Es más, me vengo aquí a trabajar contigo, por favor. No, este no es lugar para ti. Lo mejor es que tú sigas preparándote, estudiando. Ay, Perlita, ¿qué más quisiera yo? Pues, nomás lo intento y pasa algo. Además, ahorita lo más importante es mi mamá. Vamos a ver cuánto dinero. Vamos. Gracias, Perlita, gracias.